Mi diócesis es así La labor pastoral se comenzó recorriendo los barrios puerta a puerta para que la comunidad fuera teniendo sentido de pertenencia por la cuasiparroquia, especialmente con la celebración diaria de la Eucaristía y los demás sacramentos. Este visiteo permanente se realizó todo el año 2018 los días miércoles, jueves y viernes por parte del administrador parroquial, lo cual fue dando fruto en la participación de los sacramentos, especialmente el de la Eucaristía. Para el año 2008 se trajo de la mano de la comunidad en la construcción del templo en Esterilla y Guadua, realizándose la primera Eucaristía a cargo del presbítero Jorge Mario Gil y a finales de ese mismo año se celebraron las primeras comuniones. Dentro de los principales objetivos de esta cuasiparroquia está promover el crecimiento y la formación de las pequeñas comunidades de la nueva evangelización que sigue el plan pastoral diosesano, así como la vivencia de los sacramentos como medios de salvación, la formación de la catequesis presacramental como medio de crecimiento en la fe cristiana y el reimpulso de los procesos pastorales que han existido en la comunidad parroquial. Mi nombre es el padre Andrés Mauricio Galindo Pineda. Soy sacerdote de esta comunidad de la Tebaida, vicario de Nuestra Señora del Carmen, acompañando a las parroquias también de San Martín y en especial en esta cuasiparroquia de Santa Marta. Llevo relativamente nueve meses, casi diez meses, en esta comunidad de la cuasiparroquia de Santa Marta. He estado acompañando durante este tiempo desde el diaconado y ahora después de la ordenación presbiteral he seguido aquí celebrando ya y compartiendo esta experiencia de fe con esta pequeña comunidad. Esta cuasiparroquia cuenta con un grupo de personas, de un grupo pastoral que colabora constantemente por el bien de esta capilla. A pesar de las dificultades de la pandemia, bajó mucho la asistencia de las personas en las eucaristías, pero poco a poco estamos construyendo nuevamente e invitando a cada una de ellas para que vuelvan y tengan esa experiencia de fe, ya que contamos con esta hermosa capilla, ya que contamos con sacerdotes que están y estamos pendientes en ella, para que cada una de estas personas puedan nuevamente reintegrarse y seguir adelante en esta labor tan preciosa que el Señor nos ha concedido como sacerdotes de acompañar y de evangelizar y de traer nuevamente a estos hijos de Dios para la conversión y sobre todo en la búsqueda del reino de Dios. Un saludo muy especial para todos, mi nombre es María Isabel Morales Zangarife, pertenezco a la cuasiparroquia hace cuatro años, hago parte del grupo de colaboradores, soy proclamadora de la palabra, también pertenezco a la comunidad sagrario de amor y soy catequista de primera comunión. Antes de la pandemia teníamos un grupo juvenil, pero esta misma situación se acabó. Mi experiencia en la cuasiparroquia ha sido algo muy especial, ya que he crecido como persona y he crecido espiritualmente, gracias a aquellos sacerdotes que con su testimonio nos han enseñado. Es algo muy bonito ver a los feligreses, ese amor y esa fe que tienen en Dios y esa devoción hacia Santa Marta, ese colaboramiento con la parroquia y con este nuevo proyecto que se ha estado realizando. La cuasiparroquia como realidad comunitaria e imagen de la Iglesia Universal es un lugar constante de formación misionera. Allí podrás conocer más sobre el mensaje que Dios tiene para nosotros, además de asistir al gran banquete eucarístico. Te esperamos. Mi diócesis es así.